Chica, yo te quiero mucho, deberías irte conmigo Yo te llevo al paraíso, o tal vez a la playa En la playa hay tiburones que se roban a las chicas Algunos son muy pendejos y otros son muy anarquistas Chica, yo te quiero mucho, deberías irte conmigo Yo te llevo al paraíso, o tal vez a la playa A la playa, a la playa, a la playa Muchas gracias, nosotros somos el Marical Yo te llevo al paraíso, yo te llevo al paraíso, yo te llevo al paraíso, o tal vez a la playa